la educación de la ciudad de los vecinos por la ciudad de los vecinos por el centro de la ciudad por el pueblo de la ciudad y el vecino de la ciudad hay comunidades indígenas olvidando el habla y en ese caso quiere decir que eso ya no retene las condiciones porque no hablamos como es necesario solamente una comunidad nativa porque te dicen, o porque hablan, o porque se ponen brumas o no. Me preocupa y ellos no reúnen las condiciones. Se reúnen. Y ellos también sentimos que por parte de eso, el viceministerio tiene que ser bien claro. El viceministerio sabe que nosotros existimos legalmente dentro del marco jurídico territorial comunitario. Me preocupa. La Tumayo tiene resolución de reconocimiento. Entonces hay la base de datos y está dentro de la asociación. A Tumayo. Sí, a Tumayo Puerto Merceres. Nosotros visitamos el Puerto Merceres. Nos fuimos a Puerto Merceres. Y encontramos al teniente gobernador y el gobernador. Los criterios de la identificación, realmente no estaban muy claras. No, 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 no debía de precisarlo. ¿No? Entonces no tiene la organización de una comunidad arquitecta. Dijeron que no debía tampoco reconocimiento. ... ... ... de entrar tanto como lo han expresado también en San Pablo de Cristina entonces tampoco nos dijo que el documento de conocimiento en la comunidad nativa de López Urbana como se hizo una idea entonces lo habría notificado al Ministerio de Escultura me recuerdo nosotros hemos estado ahí en cuanto a Mercedes a la repita un conversado solamente con el Benítez Gobernador y el Benítez Alcalde nos indicaron que no tenían algo, nos preguntamos si se harían personas que se reconocen como pueblos indígenas nos indicaron que hay un punto todos ustedes estando ahí el tema de reconocimiento de comunidades activas no es un impeño es un estudio es un estudio que lo hace en la misma dirección de titulación ahora, en el otro nivel si reúnen las condiciones o no reúnen si tienen identidad y de repente no reúnen las condiciones para su identidad de reconocimiento como pueblos indígenas, según lo que dicen ustedes si, el déficit de identificación el convenio 169 dice bien, claro por eso es que Agumayo está reconocido entonces queremos que Agumayo entra a la dirección de titulación porque pertenece a la federación Benítez Alcalde igual pertenece a la reforma de acta igual pertenece a la reforma de acta entonces eso es nuestra preocupación que hacemos llegar en la institución es el mismo Estado a través de sus órganos de línea como funcionarios voy a aclarar este tema el tema de la dirección de titulación no hemos tenido ese problema pero hemos tenido un problema social igual que nosotros han sido los mismos funcionarios del gobierno regional en este caso de Laga y del proyecto Bajara especial centrado de Bajumayo en Tarapoto quienes salen su incidencia si usted se reconoce como comunidad nativa pierde esa categoría eso hemos pasado nosotros a Chiramisa igual y lo digo con nombre propio yo no tengo miedo Mario Ríos Abraham Bello Miguel Alba Bajara Bajara de categoría lo dice en convenio así no lo dice por eso es que ha creado un conflicto muy diferente y en esa etapa han entrado ustedes pero se tiene que que también decir la verdad lo que nos hicieron mediar entre nosotros y eso hemos pasado desde la colonización y hasta ahora seguimos en esa situación cultura nos acompañó hemos visitado las todas las comunidades que están en la parte de Bajo Bajar muy bien buenas tardes nuevamente con ustedes la señoría su pregunta es por qué no están incluidas dos localidades Chato Mayo y Puerto Maceres lo primero que quisiera mencionarle es que efectivamente no importa el estatus jurídico de una localidad o asentamiento entonces no importa si es una comunidad nativa reconocida titulada o es un caserío o incluso la capital en un centro poblado ese no es el criterio porque todos sabemos que no todos los asentamientos donde hay población indígena en este país han logrado titular sus tierras todos sabemos procesos entonces ese no es un criterio para excluir a una localidad del proceso los criterios que si se evalúan son otros son están ahí la autodentificación si las personas se perciben a sí mismas como parte de un pueblo un colectivo con una trayectoria histórica con una identificación propia también están las instituciones sociales y las costumbres y ahí podría estar el idioma pero digamos el idioma es una costumbre entre varias entonces tampoco el idioma puede ser el único criterio que se valide otro factor es la conexión territorial llamamos conexión territorial a esa relación especial que tienen los pueblos con el territorio que es distinta a la que tenemos quizás otras personas que no somos parte del pueblo indígena y también esa continuidad histórica esa continuidad en el tiempo por años y años y años entonces son cuatro criterios el idioma o el título el estatus jurídico del asentamiento no pueden ser razones únicas para descubrir a una localidad pero sí el análisis de esos cuatro criterios Perú Petro ha hecho un trabajo de identificación ha analizado la información en el caso de Puerto Mercedes se realizó una visita ahí y ha hecho un análisis de la información de Puerto Mercedes la información recogida allí y ha concluido que no es importante lo que me expresa el señor Elías es que ellos no están de acuerdo frente a esa situación donde no hay acuerdo está la salida de la petición la petición es la oportunidad que les da la regulación en consulta previa el artículo 9 del reglamento está en la página 47 del compendio es esa oportunidad que les da este reglamento para que quienes no estén de acuerdo con ese análisis que ha realizado la entidad promotora presente su desecuaduría y diga yo soy parte de un pueblo indígena quiero ser incluido en este proceso de consulta y se analizará en el caso de Fatumayo mi pregunta sería ¿dónde se ubica? abajo es decir que acá más allá de la forma 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 hacia el norte de la forma de la forma de la forma ¿correcto? y estás sobre el río Guayaba estaría dentro del lote está dentro del lote lo que faltaría ver es si efectivamente cumple esa población esos cuatro criterios y en ese y en ese recomendar el que sería realizado gracias entonces tienen la opción de hacer su auditorio ¿no? y se analizará y se verá completamente si es que es realmente el que llega a contar ¿no? la jaguar y se verá la 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 y la